Un joven indio abofeteó en público al ministro de Agricultura, Sharad Pawar, en las instalaciones de la Corporación Municipal de Nueva Delhi esta mañana. Este es el segundo incidente de este tipo perpetrado contra Pawar en menos de una semana. El agresor Harbinder Singh declaró a los medios que lo hizo en respuesta a las constantes alzas en los precios de los alimentos. Tras el incidente, Singh fue detenido y escoltado por la policía.